Han pasado 492 años desde que María de Guadalupe dejó plasmada su imagen en la tilma de San Juan Diego. Desde entonces, su protección maternal ha estado presente para todos sus hijos, quienes año con año festejan con especial devoción esta aparición cada 12 de diciembre. Es para agradecer, porque mi familia de Acapulco está bien, desafortunadamente fue una situación medio complicada y no me podía comunicar con ellos y gracias a Dios por la Virgen le vengo a pagar esa promesa. Ay, perdón. Y ya estoy contenta y por eso vengo a darle las gracias a la Virgen de Rodillas, porque mi familia está bien. Sí, nos ha hecho muchos milagros en cuestión de enfermedad, accidentes y por eso otra vez venimos a darle gracias a eso. Ni el frío, ni la lluvia, ni el hambre, ni el cansancio impiden que los hijos de María de Guadalupe vayan a visitarla a su casita sagrada en el Tepeyac para agradecerle los milagros recibidos y su protección, así como para pedir su intercesión ante Dios por algún favor especial y para poner ante sus pies a sus familias. Yo pues vengo a darle gracias a la Virgencita, porque me ha prestado que esté todavía mi niña conmigo, a pesar de que le entró una bacteria en su cerebro, pero pues gracias a Dios todavía la tengo aquí en vida. ¿Usted confía en la Virgen de Guadalupe? Claro que sí. ¿Como su madre? Sí, como mi madre, como lo más sagrado que tengo en la vida. ¿Y viene a presentarle también a su hija para que la siga bendición? Sí, claro que sí. Es lo que vengo a pedirle, que me la siga, que lo que más le pide es que camine y que hable mi niña. Es lo que vengo a pedirle a mi Santísima Virgen. ¿De dónde viene? De Guadalajara. ¿Desde cuándo vino? Hace 33 años, tengo danzando. Ah, desde aquí. ¿Y cuál es el motivo de venir el 12 de diciembre? A venerar a mi madre, la Virgen de Guadalupe, y a pagar mandas. ¿Viene usted con su familia, con conocidos? Con mi familia, que es la Cruz Verde, que fue fundada en 1939. Y cada año, con año, venimos a agradecerle a ella todo lo que nos da, lo bueno y lo malo. ¿Usted me dice que lleva danzando cuántos años? 33 años. ¿Qué es lo que más le gusta de danzar? El amor hacia mi danza, hacia mi Virgen, hacia todo lo que nos mueve. Creo que trae usted a una chiquita. Es mi nieta. Es su nieta. Traemos otro bebé también de tres meses para pagar manda. A mi niña me la entubaron. Y vengo a pagar manda, agradeciéndole a la Virgen, que mi niña está bien. De una caída que tuvo en su cabecita, convulsionó y nos la tuvieron que entubar y no nos daban esperanzas de que saliera del coma. Y bendito sea Dios, aquí está. Enseñándole que vender a su madre. A mi madre, sí. Bendito sea Dios, por ella estamos aquí. Y gracias a ella y a Dios, venimos cada año con año a agradecerle por todo lo que nos da. El acontecimiento guadalupano es un evento que ha marcado la vida de toda una nación. Pero también es la presencia permanente de una madre para toda la humanidad. Yo estaré con los que me busquen, los que me amen, los que a mí clamen, los que confíen en mí. Así lo dijo la Virgen a San Juan Diego y hasta hoy así ha sido. ¿De dónde vienen? Yo de Panamá y ellos de Estados Unidos. Muy bien. ¿Cuál es el motivo de su visita en esta fecha en específico? Porque el grupo Mujeres Llenas de Gracia, Women of Grace en inglés, cumple 20 años de aniversario y la Virgen de Guadalupe es la patrona del programa y el ministerio de Mujeres Llenas de Gracia. ¿Para ustedes es muy importante venir a México a los pies de la Virgen de Guadalupe? Bueno, ninguno habíamos venido y nos queríamos ver la tilma y la celebración como lo hacen aquí en México. Sí es importante porque es una aparición de la Virgen y las apariciones de la Virgen son muy, muy importantes y son un mensaje del cielo. La Virgen de Guadalupe es la patrona de América. Usted tiene el privilegio de venir aquí en este día. ¿Qué significa para usted estar hoy aquí? So, Our Lady of Guadalupe is the patroness of America. What does it mean, the privilege for you to be here today? I wish that I could express in words what it means for me to be here today. She has always been a beautiful, beautiful representation of God's love to us, how much she wants for us to enter into her maternal care, and for me to be able to experience this my first time here is just beyond belief. I am so grateful to God for bringing me and 131 individuals with me. ¿Ustedes tienen alguna petición muy en particular que hacerle hoy a la Virgen? Do we have any special petition in particular that we want to make in front of the Blessed Mother today? Yes, see. We want to be embraced by her and for our ministry to women. We want for her to always inspire us, to lead us, to guide us. I believe that this is a time for women, women who are impregnated with the spirit of the Gospel. We can do so much to aid humanity in not falling, as our fathers from the Second Vatican Council told us. And our goal is to inspire women. After the image of Our Lady of Guadalupe, to bring Jesus Christ to the world, and the world to Jesus Christ. Un poquito de nuevo, pobre de Dios. Queremos que con Nuestra Señora de Guadalupe podamos seguir el ministerio que el Señor le encomendó hace 20 años para con las 135 personas que han venido con nosotros sigamos viviendo dentro de esa gracia que el Señor quiere que ayudemos para que el mundo no caiga en pecado. Nadie imaginó que aquel cerro húmedo y salitroso, después de la aparición de Santa María de Guadalupe, se convertiría en el centro del universo, ya que ahí, desde hace 492 años, es la casita sagrada de la Madre de Dios, quien espera amorosamente a todos sus hijos. Soy Sonia Domínguez Ramírez. Yo influyo.